¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres el tipo que dice que no tiene nada que decir, pero ha escrito 40 libros? Exacto. Precisamente, mientras menos tienes que decir, tienes que ahondar ese no decir. A ver, explícame. A mí lo que me interesa es el ejercicio de la escritura. Si tuviera algo que decir, ya hubiera terminado, hace muchos años. Porque hubiera sido un proceso, un principio, y cuando el deseo hubiera sido satisfecho, se hubiera acabado el impulso. O sea, que lo que uno tiene para decir es finito, digamos. Claro, por supuesto. Lo dices bien o lo dices mal, pero lo dices. En cambio, si no tienes nada que decir, el ejercicio se hace infinito. Yo, en cierto momento, tuve hasta miedo de convertirme en una suerte de mecanógrafo. Mecanógrafo, ¿no? Porque justamente ese es el placer, el verdadero deseo, desde el comienzo, desde los nueve años, diez años, para tener una máquina de escribir. Es el acto físico, el acto de dejar una huella. Entonces, en cierto momento me di cuenta que esa acción me iba a llevar irremediablemente al hospital psiquiátrico. Entonces, empezaron a aparecer ciertas historias, ciertos textos. Lograste medirlo durante mucho tiempo, lo del hospital psiquiátrico, quiero decir. Bueno, esperemos que después de hablar contigo, que continúe teniendo derecho a caminar por las calles. Mario, el deseo de dejar huella, como tú dices, de dejar testimonio de lo que alguna vez te pasó por la cabeza, ¿esconde en algún lugar un trazo de pedantería? Seguro, ¿no? Una soberbia infinita. Yo creo que es una humildad tremenda, pues yo creo que la de los monjes, ¿no? De los monjes trapenses, la de las monjas que se ponen cilicios o que ayunan, ¿no? Que se ponen estas pruebas espantosas, ¿no? Como una muestra de humildad absoluta. Yo creo que esconde un ego y una soberbia mayor, ¿no? Yo soy mejor que el resto, ¿no? Yo sí puedo lavar los pies a los mendigos, ¿no? Hablaste de monjes y monjas y dijiste muchas veces, además del pequeño detalle de que estudiaste filosofía, teología, en una escuela de seminario, pues, y que saltaste del barco justo a tiempo para no iniciar la carrera eclesiástica, digamos. Has dicho que vives rodeado de un pensamiento místico siempre, de un halo religioso. Cuéntame un poco más eso. Es que es difícil, la verdad, en México, ¿no? De hacer la diferencia entre lo místico y lo religioso. Ajá. No, yo recuerdo cuando apareció mi primer libro, cuando regresé a México a vivir, ¿no? Nací aquí y volví, ¿no? Después de un tiempo. Pusieron que había estudiado teología y la gente... Claro, pero yo pensaba en la idea, no sé, alemana, el teólogo, ¿no? El teólogo como un místico, ¿no? Como una búsqueda de una unicidad, ¿no? De un ser más allá. No, pero la gente cree que era yo un católico, un cristiano, ¿no? Sí, ataban la idea, la teología, la religiosidad. Claro, y creían que yo iba a la misa y que cargaba, que hacía la procesión. Y decían, ay, qué raro ese tipo, ¿no? Que escribe estas cosas y se va después a misa a rezar y será monaguillo y eso, ¿no? Entonces, la idea es, hay una búsqueda, para llamarla de alguna manera mística, pero en realidad es la mística de la escritura, ¿no? Que es, de alguna forma, crear un universo paralelo donde exista este infinito, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con la primera pregunta que me haces, ¿no? Que nunca lo vas a lograr llenar. Y también la posibilidad de crear un mundo paralelo que se rige por sus propias reglas, ¿no? Este, por ejemplo, el principio de la mística, pues, es de que todo es todo, ¿no? No hay nada más que todo. Ese todo lo puedes bautizar como un tío. No hay nada más, no hay más Dios que Dios, que es el primer mandamiento. No hay nada más, no hay más Dios que Dios, no. No hay, todo es lo mismo. No hay ni bien ni mal, sino todo forma parte de un todo. Y entonces yo trato, tal vez, pero todo esto que te digo, me doy cuenta al yo releer lo que he escrito. No, no creas que es un plan preconcebido. Es un proceso postmortem, digamos. Exacto. Y tal vez haya una idea de reconstruir este universo ideal, ¿no? Pero no ideal en el sentido un universo idílico, sino al contrario. Un universo que puede ser a veces terrible, pero curiosamente en eso terrible está la verdadera vida. Escribiste este libro que se llama Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven. Sí. Y lo pensaste, dudaste que hubieras sido tú el que lo escribió. Ya no es mío, ¿no? Vi mi nombre. Y aquí hay muchos de esos universos paralelos de los que hablas. Lo hay como creación de la historia en general. Digo, diré solo algunas cosas. Son unos hermanos viviendo en una colonia para locos, pero ellos no lo están. Ellos son ciegos y sordos en un pabellón oculto, ilegal, en el que solo hay ciegos, digamos. Pero a su vez, como si esto fuera poco, a su vez también ellos crean un universo paralelo. Sobre un naufragio, sobre un naufragio en el que además hay un encierro. Y entonces en el libro no solo hay un encierro por el lugar en el que sucede la historia, sino que además luego para evadirse de ese encierro, de ese loquero, digamos, los hermanos crean un universo paralelo en el que también están encerrados. Y además de eso, les muestro así, sencillamente, este libro está escrito a puntos seguidos, sin puntos apartes, no hay párrafos. Todo el libro, de principio a fin. Lo que da también como lector una sensación de encierro. ¿Por qué, Mario, quisiste acentuar tanto esta idea? Porque el mundo es muy deslavado, ¿no? Yo creo, no sé si te pasa, pero la realidad real, pues no sé, se presenta la maravillosa y la terrible. A mí se me presenta de una manera, pues no sé, con poco brillo, con poca intensidad, ¿no? Y en ese texto hay mucha, hay mucho, se habla de un mundo paralelo, pero no se habla de un mundo, no es un mundo ficcionado, es un mundo muy realista que está hecho en tal tenor, en tal, con tal soplo, con tal, creado en tal medida, ¿no? Esa segunda persona que te va inquiriendo, ¿no? Tú, Isaías, porque está hablando al lector, ¿no? La hermana, le dice tú, Isaías, le dice a su hermano todo el tiempo. Pero en realidad eres tú, ¿no? El que está leyendo dice, por favor, ya, déjeme tranquilo, ¿no? Y hay mucho de realidad, entonces un poco mi idea es cómo poder transmitir la realidad objetiva, concreta, que puede ser terrible, pero sin embargo es, no sé, es terrible, pero al mismo tiempo desordenada, etc. Entonces hay como una especie de ordenamiento del horror, no sé, podríamos ver una forma donde cobra sentido. No sé, por último, para que comiences y termines ese libro, que es lo que yo quisiera de un lector, ¿no? Si es que alguien me dijera que buscas un lector, es que lo comience y lo termine. Y que le parezca horrible, entonces ya no importa, que lo acabe, ¿no? O sea, porque mi lucha es de poder construir un universo lo suficientemente creíble, lo suficientemente verosímil, como para que tú puedas transitar por esa realidad paralela de la cotidianeidad, pero que incide en la realidad. Y vuelvo allí a tu pregunta sobre lo místico, dejemos de lado el accidente y tratemos de buscar cuál es el origen, ¿no? De los mecanismos que hacen que se repita constantemente, porque nada es nuevo, ningún horror es nuevo, son horrores ya conocidos. Esa frase es tremenda, ningún horror es nuevo. Ya los conocemos. Pero a ti te gusta jugar con los accidentes. Cualquiera que lea tus libros lo encontrará en esto, lo encontrará en algún anterior como en Hombre Dinero. Es decir, a ti te gusta jugar con lo que el lector sabe y luego intenta imaginar como cierto dentro del libro y resulta que lo que parece más ficcionado dentro del libro es lo que en realidad ha sucedido. Tienes un sentido estético particular. A veces, a ti te falta un brazo, esto no es novedad, y andas con un gancho enorme y precioso, con vericuetos. Y en los libros, en este particularmente, hay un escritor, un escritor mediocre, dice el escritor, que anda dando cursos por ahí como tú lo haces, al que le falta un brazo como te falta a ti. ¿A ti te gusta jugar con esos accidentes? O sea, con los incidentes, con lo que la gente cree que es verdad. ¿Para qué lo haces? Bueno, primero que no me falta un brazo. A ti te sobra uno, ¿no? Es una buena forma de ver el asunto. Y lo que hago con ese juego que tú mencionas, de alguna manera es justamente donde el lector piensa que está lo obvio, es la ficción, está la ficción. Sí, yo lo conozco. Y entonces yo, con ese juego, logro introducir cosas que son totalmente, aparentemente inverosímiles y extremas de la realidad, que es donde está realmente lo real. ¿Sí me explico? O sea, lo que es evidentemente obvio es mentira. O sea, es una máscara. Para poder yo reconstruir eso que de alguna manera traté de expresar mal, seguro, de qué sucede, qué no sucede a cada uno de nosotros para que sea cíclico y circular el horror. Como ser escritor mexicano, etcétera, no te puedes sustraer a tu entorno, ¿no? Pero tampoco quiero hacer una escritura panfletaria, ¿no? De los narcos y de lo que está sucediendo, etcétera. Pero entonces por allí es como un... Yo siento que hay como una grieta por la cual puedo yo ir horadando, horadando, ¿no? Y sin embargo, en este libro que parece totalmente extremo, ¿no? Tú buscas ahora en Google y la realidad del Instituto de la Colonia de Linaos de Chepare, todo lo que ocurre en ese libro, ocurre, está en noticia periodística. Entonces al momento yo digo, yo soy un cronista tal vez, como buscando los picos de la realidad extremos. Sin duda, claro. Como para hacer la labor casi de un cronista. E incluso después de que se publicó este libro, apareció una noticia, la podemos corroborar en cualquier momento, cualquiera que entre en la Colonia de Linaos de Chepare, y dice, acaban de hallar en la Colonia de Linaos de Chepare, que queda en Montevideo, un salón especial donde no hay locos, sino que hay pacientes de otro orden, y eso está prohibido. Y lo de los perros que se comen a los pacientes, eso también es cierto. Y lo de los hermanos, también es cierto. Lo que yo hago allí es que esa experiencia, yo la viví, no la viví en ese lugar, sino fue juntar experiencias distintas, siempre límites, y siempre también porque más allá de lo que va contando el libro, yo siento que es una reflexión en virtud de la escritura, con la escritura como único elemento de sobrevivencia. La escritura es para eso, para sobrevivir. Déjame brindar contigo porque esto se nos acabó. Qué gusto, salud. Por tus silencios de 40 libros. Silencios programado.